Nuestra historia comienza con Lin Nguan Nguan, un agente de la empresa de entretenimiento Rishan, quien se encontraba en un bar buscando a un chico guapo para que fuera su nueva estrella, pero desafortunadamente después de unos minutos sale del lugar sin éxito. Enseguida, mientras la chica hablaba por teléfono, se distrae resbalando con un charco de agua, pero en ese momento aparece Xinguang y la rescata, así que la chica asombrada por lo guapo que es, inmediatamente le ofrece trabajar para ella, pero el protagonista se niega y se va. Minutos después, Lin Nguan comienza a seguirlo y nuevamente le ofrece trabajo pero vuelve a ser rechazada, y mientras el chico se alejaba, la protagonista encuentra una libreta con el logo de un negocio y decide ir a buscarlo a ese lugar en donde afortunadamente lo encuentra. A continuación, vemos a Xinguang despertando por la mañana, quien pensaba que el motivo para despertarse cada día no era perseguir sus sueños, sino por todas las cuentas que debía pagar, así que realizaba todo tipo de trabajos con tal de ganar un poco más, desde favores a sus compañeros de escuela hasta aceptar trabajos nocturnos, pues la situación de su familia era poco favorable y él debía trabajar para ayudar a sus padres. Por la tarde, mientras Xinguang se encontraba en el trabajo, nuevamente aparece la agente Lin y le pide firmar un contrato con ella ofreciéndole fama y fortuna, pero el chico nuevamente se niega corriéndola una y otra vez. Horas después, nuevamente regresa a la chica y le cuenta una historia muy triste, diciéndole que la correrían de su trabajo si no encontraba a una nueva estrella, y si eso pasaba, no tendría dinero para operar a su hija enferma, lo que comienza a sensibilizar al chico, pero comete un error en su historia, revelando así su mentira, logrando que Xinguang nuevamente se niegue, pero la chica de inmediato le pide que solo le dé tres meses, logrando convencer al chico y firme el contrato. Por la tarde, mientras la protagonista se encontraba en el trabajo, revisa muy feliz el contrato de su nueva estrella, pero se da cuenta que había sido una trampa, así que por la tarde nuevamente regresa al trabajo del protagonista y le ofrece su ayuda en la tienda, pero comete varios errores logrando darle más trabajo al chico y a su amigo. Por la noche, la chica se queda dormida, entonces Xinguang se acerca para despertarla, pero ella lo abraza y él se pone nervioso y le empuja. Enseguida, el chico le ofrece un café y le pide que se vaya, pero ella nuevamente le ofrece el contrato y terminan derramando el café sobre el documento, así que la chica triste decide darse por vencida e irse. Al día siguiente, era el día de plazo de Lin Nguan, pues su empresa le había advertido que si no conseguía un artista antes de esa fecha sería despedida. De pronto, aparece Xinguang y le entrega su contrato, pero justo en ese momento, las compañeras de trabajo de la protagonista comienzan a hablar mal de ella, diciendo que sería despedida, y cuando el chico lo escucha, decide tomar el contrato y lo firma. Días más tarde, Xinguang por fin se presenta en la empresa de entretenimiento y Lin Nguan le da la bienvenida. Enseguida, presenta al chico con sus compañeros de trabajo, quienes de inmediato muestran envidia por ella, y minutos más tarde, se acerca una empleada al chico pidiéndole ir a trabajar con ella, pero Xinguang se niega. A continuación, se acerca la mejor amiga de la protagonista, Mei Jing, quien le dice que su candidato para estrella no está calificado para ser un aprendiz, por lo que su contrato será rechazado. Por la tarde, aparece el jefe de la empresa presentando ante todos los empleados al nuevo director, y cuando Lin Nguan lo ve, se queda paralizada. Minutos después, mientras la chica compraba una bebida, deja caer su moneda por accidente, y en ese momento, aparece Xinguang, el nuevo director de la empresa, quien la levanta y le ayuda a sacar su bebida. En ese momento, llegan recuerdos a la chica, pues años atrás, ellos habían sido novios, y ambos se habían postulado para entrar a la empresa Ruishang, pero debido a que no habían creído capaz al chico, decidieron rechazarlo, mientras que Lin Nguan fue aceptada, y tiempo después, Justin, la estrella que trabajaba para la protagonista, buscó a su novio, y decidió trabajar para él, lo que afectó a la chica, pues la había traicionado a quien menos imaginaba, terminando así su relación. Entonces, en ese momento, la chica recibe la bebida, y la tira a la basura, alejándose del lugar. Más tarde, Lin Nguan, hace una prueba de canto a su nuevo aprendiz, por lo que se queda muy asombrada, pues lo había hecho muy bien, así que de inmediato, decide preguntarle si había tomado clases de canto antes, pero el chico se niega, lo cual era mentira, pues su sueño siempre había sido ser cantante. Minutos después, la chica sale a conseguir algo de comer para Xing Wang, de pronto, se encuentra con Justin, el aprendiz que le había traicionado años atrás, y le pide perdón por lo sucedido, pero ella decide irse. Enseguida, recibe una llamada del trabajo, por lo que vuelve a la empresa, y al llegar, Gao Xin An le grita diciendo, que su aprendiz no está capacitado, y rechaza su contrato. En ese momento, entra Yu Xiao, un artista de la empresa, quien al escuchar su pelea, decide darle un voto de confianza a la chica, así que la protagonista, le pide al director una semana, para demostrarle que Xing Wang, es capaz, y el director se la concede. Por la tarde, mientras Lin Nguan, regresaba al estudio de grabación, se tapa nuevamente con Justin, así que el chico, comienza a decirle, que su nuevo aprendiz, no es tan bueno como él. Enseguida, empieza a jalarla, haciéndola resbalar, pero en ese momento, llega el protagonista y la rescata, pero él se lastima el tobillo, por lo que tendría que tomar reposo. A continuación, Lin Nguan acompaña al protagonista a su casa, y logra ver que vive en un lugar poco decente. De pronto, llaman a la puerta, y aparece su agente intermediario del departamento, quien le dice que le subiría la renta, pero de inmediato, aparece la chica y comienza a grabarlo, amenazándolo con exhibirlo en internet, lo que lo asusta, y decide no cobrarle de más. Minutos después, Xing Wang recibe una llamada, de uno de sus trabajos, pero debido a su esguince, no podría hacerlo, pero cuando la protagonista escucha de las deudas que tiene, decide ofrecerse para ayudarlo. Por la tarde, mientras Lin Nguan realizaba la entrega de uno de sus productos, estos se le caen, dañándolos así. Mientras tanto, a lo lejos se encontraba Xing Wang, observando a la chica, quien intentaba negociar con la dueña de los productos, para que los recibiera a pesar de los daños. En ese momento, el chico recuerda un momento de su infancia, en donde la dueña del mismo negocio, lo había culpado de robarse su billetera. Pero justo en ese momento, apareció una chica mayor, quien reveló que la cartera estaba oculta entre dos cajas, y le pidió a la señora que se disculpe con el niño. Enseguida, compró un chocolate para el chico, y este lo guardó como un trofeo, reconociendo que la niña de su infancia, y Lin Nguan, eran la misma persona. Tiempo después, los protagonistas, junto con sus amigos, comienzan a pensar ideas, para lograr que el chico comience a ser su conocido, y gane fans. Horas después, de intentar varias cosas, por fin logran ganar 40 mil seguidores, pero de inmediato, les bloquean la cuenta, pues Lian Cheng, el amigo del chico, había comprado los seguidores. Enseguida, la chica va a la tienda, y en ese momento, recibe una llamada de Yu Xiao, quien invita al protagonista, a participar en un en vivo con ella, y ayudarlo así, a darse a conocer, pero Lin Nguan, la rechaza, pues sabía que podía hacerlo sola. Más tarde, apareció Justin en la empresa de entretenimiento, pidiéndole a Gao Xin An, hablar sobre su plan de trabajo. Enseguida, el director le pide a su asistente, que avise a todos los empleados, que nadie debe apoyar al chico. En ese momento, Gao Xin An recuerda años atrás, cuando Justin se acercó a él, sin importarle abandonar a Lin Nguan, así que lo había aceptado, no como una forma de traicionar a su novia, sino para protegerla de él. Días después, el exnovio de la protagonista, cita a Xin Wang, y éste le comenta que Lin Nguan, confía tanto en él, que había aceptado, que si no conseguía la fama que necesitaba en una semana, ella renunciaría, lo que deja sorprendido al chico. Enseguida, Gao Xin An le ofrece al chico firmar un contrato con él, en donde le ofrecía una gran cantidad de dinero, a cambio de rendirse, pero él se levanta y se va. Por la tarde, el protagonista se encuentra con Lin Nguan, y caminando un rato. Enseguida, pasa un tipo corriendo, quien casi empuja a la chica, pero Xin Wang nuevamente la rescata. Minutos más tarde, ve al mismo tipo llorando, pues era un repartidor de comida, y al llegar tarde, ya no le quisieron recibir su pedido. Entonces, Lin Nguan, tratando de ayudar al extraño, decide comprarle la comida y ayudarlo, lo que deja maravillado a Xin Wang, y terminan comiendo juntos. Por la noche, el protagonista, tratando de apoyar a Lin Nguan, decide grabar un video cantando una canción, lo que de inmediato, le da a todos los seguidores que necesitaba. Más tarde, ambos protagonistas se presentan en la empresa Ruishan, pues por fin, firmarían el contrato de aprendiz del chico, pero cuando llegan, Gao Xin Nan trata de que el chico firme un papel, en donde acepta que Lin Nguan, no sería más su agente, pero él se niega. Por la tarde, la protagonista le ofrece al chico, ir a participar en un programa muy famoso, para seguir dándose a conocer, y cuando llegue el día del evento, ambos protagonistas se presentan, pero no los dejan entrar, pues Gao Xin Nan, había dado instrucciones diferentes. De inmediato, aparece el presidente con Yu Xiao, y le revela que la que participara en el programa, será la chica y no él. Entonces, Lin Nguan, muy molesta, le reclama, pero el chico se excusa, con que desperdiciaría su carrera con Xi Wang, y de inmediato, le ofrece una disculpa, por lo sucedido años atrás, pero la chica le advierte, que si vuelve a hacer algo así, apelará a la empresa en su contra. La protagonista triste, por haber decepcionado al chico, acude en busca del director del programa, en el que se presentaría su aprendiz, y le pide una oportunidad para el chico, pero el hombre se niega, así que la chica se ofrece a participar en uno de sus concursos, con tal de ganarse su confianza, así que la humillan en una transmisión en vivo, y cuando Xi Wang se da cuenta, corre a rescatarla. Minutos después, el chico molesto le reclama, porque siempre enfrentaba los problemas sola, y enseguida la chica le comenta que para ella, él es su mejor amigo, y en ese momento, el protagonista intenta decirle algo, pero Lin Nguan recibe una llamada, y son interrumpidos. Días después, la protagonista tendrá una cita, así que todos sus amigos, se reúnen en el mismo restaurante, para vigilarla. Minutos después, aparece su cita, y Xi Wang comienza a sentir celos, entonces se acerca, y se presenta con el chico, como el novio de Lin Nguan, exponiendo todos sus puntos malos, para así quitar el interés del chico, lo que la deja sorprendida a la protagonista. Enseguida, su cita se presenta como su primo, e incomoda a todos. Por la tarde, mientras Gao Xin Nguan, se encontraba en la oficina, vea el video del programa, en donde apareció su exnovia, justo en el momento, en el que su aprendiz llegaba a rescatarla, lo que lo molesta mucho. Mientras tanto, ambas protagonistas daban un paseo, y Xi Wang, le revela a la chica que le gusta, mencionándole que a él, no le importa su diferencia de edad, pero justo en ese momento, aparece la exnovia de la chica, y los interrumpe. De inmediato, Gao Xin Nguan se acerca a los protagonistas, quienes estaban tomados de la mano, y le menciona a la chica, que como un agente profesional, no debe acercarse tanto a su artista, pero la chica se defiende, diciéndole que el chico es su amigo, y se va. A continuación, mientras Lin Nguan caminaba con su aprendiz, encuentran a una mujer, quien vendía aretes en la calle. De pronto, la chica elige un par, y se los prueba, recibiendo un cumplido de la vendedora, así que Xin Nguan, al ver la cara de felicidad de la chica, decide comprárselos. Minutos después, el protagonista le comenta a la chica, que él le confesó que le gusta, pero ella aún no le había contestado, pero ella evita la pregunta. Entonces, el chico la toma de la mano, lo que la pone muy nerviosa, y enseguida se va. Por la tarde, mientras ambos chicos se encontraban en el estudio de grabación, Lin Nguan se da cuenta que ya no tenía un arete, así que preocupada, decide salir a buscarlo. En ese momento, se encuentra con Xi Wang, y le entrega lo que buscaba. Entonces, el chico decepcionado, le dice que es lo único que puede pagar, así que entiende que no le guste, a lo que la chica le contesta que para ella es suficiente, y que no lo perdería tan fácilmente. De inmediato, el protagonista le dice que él está dispuesto a esperarla, a lo que Lin Nguan le contesta que una vez que se haya graduado, ella le daría una respuesta. Por otro lado, la protagonista es llamada a la oficina de uno de los jefes, pues habían salido recientes rumores acerca de que ella se había enamorado de su aprendiz, lo cual era inaceptable en la empresa. Al mismo tiempo, Xin Wang estaba siendo atacado por periodistas por la misma razón, lo que preocupa a la chica y llega a rescatarlo. Por la tarde, los protagonistas y sus amigos se reúnen tratando de idear una manera de aclarar el malentendido, por lo que el chico decide hacer un en vivo y aclararlo todo. Al día siguiente, mientras Lin Nguan se encontraba en la oficina, logra escuchar críticas de sus compañeras por todo lo sucedido. De pronto, se acerca a Mei Jing y le pide hablar con ella, entonces le pregunta si el chico le gusta, pero ella no contesta. Enseguida, le muestra la transmisión en vivo, en donde el chico le agradece por todo lo que había hecho por él, y confiesa que a él en realidad le gusta la chica, pero que ella lo había rechazado definitivamente, por lo que cancelaría su contrato con la empresa. En ese momento, Mei Jing le dice a su amiga que vaya en busca del chico y sale corriendo, encontrándose en la entrada a su exnovio, y le dice que renunciará a su trabajo, lo que no hace feliz al chico, entonces le pide que ya no vive en el pasado, comentándole que quizá en el futuro podrían ser amigos. A continuación, Gao Xinan triste porque había perdido a Lin Nguan, vuelve a su oficina y encuentra a Yu Xiao buscando documentos en su escritorio, así que de inmediato se da cuenta que la persona que había causado todos los malentendidos a los protagonistas había sido ella, y que tres años atrás, ella había tenido que ver con que Justin abandonara a Lin Nguan, pues ella siempre había estado enamorada del chico y había querido separarlos. Mientras tanto, la protagonista era atacada por periodistas, pero en ese momento llega Xinwanki y la rescata. Nuestra historia termina cuando el protagonista por fin se gradúa de la universidad, y enseguida aparece Lin Nguan, quien de inmediato lo abraza y por fin acepta que ella también está enamorada del chico. El saludo de hoy es para Jessica Cabral y Natalia, muchas gracias por vernos. Si tú quieres un saludo en el próximo video, no olvides dejar tu comentario, platícanos desde qué lugar nos estás viendo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Nos vemos en la próxima.